Esta avenida que es una avenida muy comercial, cerraron muchos negocios, me decía Alejandro Cañedo, 100 negocios prácticamente. Estamos tocando las puertas para facilitarles a todos aquellos que quieran reabrir, dar esta facilidad como en el caso de la clínica Centauro. Yo felicito a todos los emprendedores que suman sus conocimientos, su experiencia para abrir esta clínica. Bajo el esquema que ya mencionamos, pueden ser desde cafeterías, comercios, despachos, consultorios y muchos negocios más.